Llegado el momento de hablar de Laina, el poder del titán blindado o acorazado, como prefieras decirle o la traducción que hayas leído. Es uno de los 9 poderes titánicos y es de los más importantes, es descrito como el escudo de Marley y no por nada. En este video analizaremos todos los secretos y detalles que tienes que saber de la armadura, todo este poder titánico que proviene de la evolución también, de la creación de los muros, el martillo de guerra y como todo se va relacionando. Por lo tanto, todo este video va a contener spoiler. Si aún no has leído el manga te recomendaría que dejes este video. Ahora, si ya lo leíste y estás firmando para Kizayama, cambia el final. ¿Qué te pasa? ¿Reacciona amigo? Dicho todo esto y advertido de spoiler, comenzamos con este video. Gracias. Originalmente, Porco Galiard iba a ser el escogido para llevar este poder. Debido a la intervención de su hermano Marcel, Rainer terminó siendo el escogido debido a su fidelidad hacia el régimen de Marley que expresó en el examen escrito. Rainer había sido inspirado por la historia de su madre y su padre, un cocinero marleano como Niccolo y que su unión prohibida sería vista con buenos ojos si se convertían en ciudadanos de honor de Marley. Rainer, junto con los guerreros Bertolt, Annie, Pic, Marcel y liderados por Sieg, invadirían una de las naciones enemigas usando por primera vez su estatus como titanes cambiantes. La razón de que se llame el escudo es que la armadura del titán acorazado se consideraba indestructible para las armas desarrolladas por los humanos hasta la lanza relámpago por Hanji y el cañón mata titanes en la Alianza del Medio Oriente. Son las dos únicas armas capaces de destruir la coraza del titán. Esta coraza está formada por el endurecimiento de ciertas partes de los músculos y algunos tendones pero sin impedir el movimiento. Hanji describía que se asemejaba a una armadura medieval en la constitución en la que las partes se distribuían por el cuerpo del usuario transformado. Aunque si observamos a lo que parecería una versión primitiva de este poder, vemos que la constitución era diferente conformado por lo que parecían rocas que cubrían todo el cuerpo. Una teoría interesante dice que al momento de Ymir dividirse por primera vez en 3 en Maria, Rose y Sheena cuando la devoran, se formó una rama del poder encargada del endurecimiento como tal. En ella se habría desarrollado la capacidad también del martillo de guerra de formar armas, así como la cristalización vista en el titán de Ani y el bestial. No olvidar cuando Eren ingirió un suero etiquetado como la armadura blindado y cambió la constitución de su médula espinal, dejándonos este cuadro de manga impresionante. Este anime enseñaría como el esqueleto de Eren quedaría de alguna forma cristalizado también. La habilidad de este titán estaría estrechamente ligada a los muros y su constitución. Así como los muros se rompieron dejando salir a los colosales, lo mismo ocurrió con toda la armadura que recubría a Reiner dejando únicamente los músculos. Como se mostró en su enfrentamiento con Eren, la armadura era desmontable por partes para descargar peso y aumentar la potencia de los movimientos del usuario, por lo que el endurecimiento de los colosales al formar el muro sería similar a la armadura de la cual está hecho todo Reiner, siendo una gran armadura la que se creó como murallas. La creación de los muros y la cueva subterránea hecha con pilares endurecidos de este cristal son derivadas del poder titánico del acorazado. Como describe Levi al momento de ver cómo Eren al ingerir el frasco de esta habilidad había creado una estructura inteligente o que reaccionaba inteligentemente a su entorno formando un refugio. De la misma manera, mientras Hanji investigaba el material de la cristalización de Annie en el segundo episodio de la segunda temporada, descubriría que es del mismo material del cual están hechos todos los muros. Reiner, de pequeño, era el que menos aptitudes físicas poseía en Marley. Fue hasta los años que pasó infiltrado después de romper el muro que su convicción le llevaría a tener el físico que tiene al trabajar en las tierras interiores. Izayama mencionaba que a su manera de interpretarlo tenía parte del mismo peso de protagonismo e importancia que Eren. Ambos tenían como principal objetivo salvar al mundo y convertirse en héroes. La maldad nunca fue su motor, sino cambiar al mundo. Reiner se arrepentiría profundamente de esos ideales confesándole a Eren que se odia a sí mismo y que quiere terminar con su vida. Parte del conflicto interno del personaje giraba en torno a lo que aprendió por parte de Marley y de su madre, Karina Brown, acerca de los celdianos de la isla como demonios y que esta visión no coincidía con lo que terminó experimentando al sentir amistad y empatía. Esto se aprecia en un flashback entre cómo él mismo motivaba a Eren así como motivaba a Armin en el entrenamiento cargándole la bolsa a continuar. A Eren se le dificultaba el equipo de maniobras tridimensionales al principio ya que había sido saboteado así como sabotearon a Porco por Kate Shadis. Ambos se dan la mano como un paralelo cuando Eren le da la mano y le dice que ambos son iguales antes de transformarse. Una memoria importante fue la muerte de Marco Bott, provocada debido a que escuchó como Reiner y Bertolt hablaban acerca de cómo destruyeron el muro de Trost. Este momento rompería parte de las emociones internas de Reiner así como su personalidad. Demostraría haber desarrollado otra personalidad como soldado, la cual era similar a la personalidad de Marcel, el líder original de la misión de Marley para romper el muro. Esto es justo lo que le mencionaba a Annie cuando discutían debajo del árbol cuando eran niños, diciéndole que si necesitamos a Marcel, yo seré Marcel. Esto en parte por la culpa que sentía debido haber sido rescatado y que Marcel se había sacrificado. También se mostraba cierto trauma en los rostros de Bertolt y Reiner al momento de volver a ver o a encontrarse con el ditán de Ymir, al cual describían como el que se comió a Marcel. Finalmente, el cambio de personalidad de Reiner lo confirmaría a Porco al ver las memorias de Ymir, reclamándole que imitaba a su hermano mayor. Cuando Reiner confiesa lo ocurrido con Marco a Jan, este reacciona y lo golpea y lo deja igual que Annie, tirado y con el rostro destruido. Solo que Gabi interviene y dice un diálogo más que acertado acerca de cómo a ellos los educaron para pensar que la única solución era terminar con la isla y ser respetados y tener una vida digna. No tenían otro camino u otro objetivo, no aprendieron nada más. Gabi recorrió un camino similar al de su primo Reiner al descubrir a los aldeanos de los muros a quienes antes llamaba demonios. El arco de Gabi se vería marcado por Kaya, la llamada de cariño hermana menor de Sasha. Ella la reconocería o vería un reflejo de Sasha en Gabi Brown. El lazo estrecho al ser primos era de gran importancia para él, ya que impulsó a Falco a superar a su prima entre los guerreros para salvarla de ser la próxima titán blindado. Los sentimientos del titán acorazado parecen estar ligados a su habilidad. Falco Grise mencionaba lo importante que eran las ganas de vivir para que el poder de Reiner le curase, enseñando de mejor manera la grave depresión que sentía el personaje posterior al fracaso en la isla y perder tanto a Marcel, Bertolt y Annie temporalmente, llevándolo a pensar él mismo en terminar con su vida, mostrando como únicamente se mantenía con vida para no terminar con la ilusión de sus sucesores de tener ese poder y que continúan esforzándose. Reiner, fuera del blindado, como personaje tiene un tema muy profundo acerca de la crianza de los padres y el amor que se transmite durante este periodo importante de la formación. Cuando él volvió de la isla, su madre Karina se mostraba preocupada por su comportamiento como si hubiera envejecido mucho en personalidad y madurez en los años que estuvo en la isla. Cuando Karina estaba en el último fuerte con los últimos marleanos y eldianos, reconocía que al igual que muchos padres de niños guerreros, no sentían un verdadero instinto protector ni cariño por su descendencia. Eran vistos como objetos para adquirir reconocimiento o pagar una deuda como le pasó a los Grise. En parte, aquella visión triste de la paternidad en los guetos y provista por Marley, terminaba por traer consecuencias horribles para los niños. Karina se destrozaba en llanto al sentirse mal por su maternidad poco cercana hacia su hijo. Magad, antes de morir junto con Kate Shadis, ambos instructores y encargados de formar a eldianos, reconocía algo similar en sus últimos momentos. Que ellos hubiesen sido muy felices teniendo una vida normal que se les era negada al nacer tanto en el régimen de Marley como en el conflicto de los titanes, como se pudo ver con la generación 104 que vivió el ataque del Murmaría. Al final, cuando Rainer terminaría por decirle a su madre que ya no poseía el titán blindado, ya que Eren había retirado esta habilidad después de despedirse de él en una memoria extraña, ella lo aceptaba únicamente como su hijo. A diferencia de cuando le decía emocionado que era candidato a guerrero y ella lo aceptaba un poco más porque así estaría más cerca del hombre que amaba, su padre. Misma motivación que impuso a Rainer. Ambos, madre e hijo, se conciliaban de una manera profunda en el cierre del personaje, el cual tenía la oportunidad de aceptarse como lo que era. Al final él mostraba estar aún enamorado de historia, oliendo sus cartas y apreciando su letra. Él la seguía viendo como una diosa con la que le hubiese gustado casarse como expresó en dos ocasiones, siendo la única vez que vimos un interés especial de Rainer hacia alguien. Esto es importante en su personalidad del spin-off de Chugaku, en el que se enseña cómo Rainer tenía cierto impulso para hacer que Bertolt se le declarara a Annie. Hay todo un episodio dedicado a esto, por lo que su búsqueda de pareja, como le vemos usar comida para que se bese representando a Annie y Bertolt, pues era importante para él. Aunque historia ahora está casada y Rainer no puede coquetearle a una mujer casada, no chico, no cuenta como Milf. Por favor, ten más respeto por la reina y por el cruz imposible de Rainer. Todos tenemos un cruz imposible, amigo. Todos. Datos curiosos. En el capítulo 2 se puede ver a un titán acorazado que era como un diseño primitivo de Hajime Isayama. Ese diseño sería reestructurado en el anime e Isayama tomaría gran parte de esta reestructuración hecha en Wit Studio para dar la apariencia del Rainer que veríamos en los tomos 10 y 11 que se enfrentaría a Eren. Este físico está basado en el practicante, marcial Brock Lesnar. También los invito a pasar a visitar el link que voy a estar dejando abajo si les gustaría adquirir alguna de estas lámparas. La verdad es que está muy bonita y si ponen el código Eren, dependiendo del día, se llevarán un descuento. No sé si siga vigente, pero en dado caso de que no, ya estarán entrando las promociones con el código Eren para adquirir una lámpara de estas. Si son suscriptores del canal, pues se llevan un descuento. La verdad es que nuevamente es muy bonita y pues seguimos con el video. 2. En el universo alterno Shingeki no Kyojin High School, Rainer Brown es parte del equipo de fútbol americano y es de los más populares de la escuela. En el episodio 36, Carga, se puede ver cómo Rainer taclea a los titanes como si fuese realmente un jugador de americano, por lo que el multiverso Israel confirme 3 y último. Parte en la cual Eren sueña que en su escuela, en este universo alterno que ya te dije, hay una invasión zombie en lugar de titanes. Acá vemos cómo Bertolt intenta devorar a Rainer transformado en zombie. Esta sería una viñeta que se repetiría en el arco final cuando Bertolt sostendría a Rainer de la misma manera. Yo recuerdo la gran cantidad de sentimientos encontrados cuando Bertolt y Rainer revelaban sus identidades. Fue un momento fuertísimo, algo que de verdad, o sea, era un rumor como súper conocido en internet quiénes eran, ¿no? Rainer y Bertolt y tan acorazado y blindado, pero había un montón de gente otakus que se lo guardaban, ¿no? Que lo tenían así como súper secreto de que Obviamente uno veía imágenes por accidente, había una imagen súper famosa que me spoileó un poco y yo dije, ah, no es cierto, no me lo voy a creer, voy a hacer como que no la vi. Y al final, cuando lo revelaban, sí, me generó una sorpresa muy grande. Quiero saber si a ti te lo spoilearon o si te llevaste la sorpresa tú solito. Déjame en la caja de comentarios. Yo, aunque me lo habían medio spoileado por accidente, por estar buscando wallpapers y demás para mi compu, pues me lo spoileé por accidente, pero al leer el manga me pareció una sorpresa tremenda. Ahora, quiero saber y leer en los comentarios si alguien te lo spoileó. Gracias. Y gracias por también seguir en el canal. Un abrazo.